A mi tío lo querían volver un Nahual, relato de la herencia del brujo Nahual que ya se quería morir. Mi padre me contaba que a mi tío, su hermano menor, una voz horrible como de un demonio lo llamaba por las noches y le pedía que saliera al monte y que lo siguiera. Al principio los abuelos y mi padre pensaron que el niño estaba enfermo y no le hicieron mucho caso, pero días después pasaron cosas que nunca asimilaron y más con un extraño ser que al parecer le quería dejar un don. Esto le sucedió a mi tío cuando apenas tenía siete años de edad. Al pobre varias veces lo encontraron afuera del jacal caminando despacio entre los árboles camino al cerro y la única explicación que mi tío siendo pequeño les daba fue la de que un lobo o una bestia parecida a un licántropo lo llamaba para que se fuera al monte. Cuando los tíos más grandes y el abuelo salían al campo, estos no se daban cuenta que su hermano menor ya se había parado e iba para el cerro. En ese momento la abuela tenía que correr por su hijo y cuenta que en una ocasión antes del amanecer vio a un horrible lobo, un ser carcomido y con lepra cuando se lo estaba llevando de la mano. Asustada la abuela comenzó a discutir con este ser, le pedía que lo dejara en paz y fue allí que supo por qué motivo le pasaba todo esto. Resulta que el licántropo era un viejo brujo del pueblo, uno que ya estaba cansado del don y por ende, para partir o descansar en paz, antes debía heredar el don a un ser humano, a uno capaz de seguir con lo establecido. En ese momento estaba por amanecer y por eso la bestia no se llevó a mi tío y tampoco atacó a la abuela, la cual arriesgó su vida por la de su hijo menor. Eso ya era mucho y debían de buscar ayuda profesional de personas que trabajaran con este mal, porque tenían entendido que mi otra abuela, la materna, también era bruja de las buenas y ese mismo día fueron con ella y le pidieron su ayuda. Al principio lo despojó, lo limpió y le retiró parte de ese aire, aquel que le dejó el nahual. Creemos que sí fue efectivo, porque las cosas se calmaron por un poco. Mi madre nos contó que la abuela fue de las mejores curanderas, también bruja y partera, pero además, una gran conocedora de muchos secretos y plantas. Una que también tenía un fuerte don para entender e interpretar los sueños y ver cosas, más aparte, se podía convertir supuestamente en un animal. Dicen que quitarle el nahual a mi tío no fue fácil, y más porque éste era renuente, ya que hizo todo lo posible por sacar a mi tío de su cama, para llevárselo al monte, para iniciarlo en el mundo del nahualismo. Una noche, la abuela se escondió atrás de su casa, esperando a la bestia, para pactar con ella, a cambio de la tranquilidad del niño. Pero esto se salió de control, y el nahual la comenzó a lastimar, pero de una manera salvaje. Dice mi madre, que los tuvieron que sacar a todos del interior del jacal, ya que hubo una batalla de bestias, pero una en verdad terrible, la cual terminó hasta altas horas de la madrugada, donde salió corriendo licandro por nahual, pero eso sí, dejando malherida a la abuela. Lamentablemente, ella agonizó el resto del día, y fue hasta entrada a la noche, como a eso de las diez, que falleció al perder mucha sangre. Como vivíamos en el cerro, poca gente supo de esto, por eso mis tíos y padre, se llevaron el cuerpo de la abuela, para prepararla. Mi madre estaba destrozada por dentro, ya que ese maldito lobo nahual, le arrebató la vida a su madre. Horas después, la familia completa se quedó velando a la abuela, y allí se escuchó un secreto oscuro de ella, algo que jamás imaginaron. Alrededor de las dos de la madrugada, se empezó a escuchar como una voz cavernosa, le hablaba la abuela, allí en su ataúd. Amada, amada, le decía así y en repetidas ocasiones, lo cual era imposible. En primera, porque allí no había nadie cerca, y en segunda, porque la abuela así no se llamaba ella. Segundos después, se cayeron los santitos, se apagaron las velas, y sopló un fuerte viento. Después se escuchó como que algo se arrastró cerca del ataúd, y éste se cerró de un solo golpe. Los presentes ahí vieron, como un gato negro, llegó y se quedó dormido encima de la caja de la abuela, y también falleció en minutos. Como por arte de magia, las velas se prendieron solitas, y todo volvió a la normalidad. Mi madre y sus hermanos se asustaron y feo, porque efectivamente, eso en verdad, no tenía nombre, pero quién sabe qué pasó, nadie le entendía por qué las cosas sucedían de esta manera. Pero bueno, al siguiente día fue el entierro, y todos fueron a misa, y cuando el padre estaba diciendo algo de la Biblia, éste les hizo recordar un pasaje escrito allí, donde dice la familia, que les contaron una leyenda del pueblo, donde refería, que si un animal se acercaba a tu caja en tu velorio, era porque el dueño del Nahual, debía de liberar a su protector, pero también en este caso, era porque venía a decirle a la abuela, que su Nahual se encontraba muy bien, y que le pedía de favor, que ya descansara su espíritu. Allí quedó comprobado, que efectivamente la abuela era un Nahual, como el maldito, que se quería llevar a mi tío. Pero eso no acabó allí, porque meses después, a mi mamá le estaban haciendo brujería. Esa vez mi madre ya se estaba muriendo, entonces papá y una tía la llevaron con otro brujo para curarla, y resulta que camino a casa de éste, se les cruzó un lobo y les impedía el paso. Pero no solo eso, de una manera extraña, este animal se les quería meter a la camioneta por la ventana, e intentaba atacarlos a toda costa. Una y otra vez, se la atravesaba, e incluso, se les llegó a estrellar en el parabrisas y así. Como mi padre venía volanteando, casi estuvo a punto de chocar, y en varias ocasiones, hasta que en una de esas, se cansó, los entró y le pegó por un costado, y este animal salió disparado hacia un lado del camino. Como pensando que tenía rabia, lo remató, pasándole las llantas por encima del pesado carro. Gracias a Dios, lograron a llegar a tiempo a la casa del brujo. Este atendió a mi madre, y les dijo que se tenía que quedar con él un par de días para curarla. Después les dijo un secreto, diciéndoles, que en un par de días iban a saber quién rayos era ese lobo Nahual, y por qué no les permitía pasar con él. En efecto, a los dos días, pasó frente a la casa un vecino, uno que también era curandero, pero de los malos, solo que éste llegó en muletas, enyesado y fracturado, porque supuestamente lo habían atropellado. Pero al final de cuentas se supo, que él era el famoso Nahual, aquel que los estuvo molestando por meses, y el mismo, que se llevó a la tumba a la abuela. Gracias a Dios, este hombre, ya jamás los molestó, o se metió con ellos, porque días después, tomó sus cosas, y se largó del rancho para siempre, y de él, ya jamás supieron nada. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la familia López Hernández